Promoviendo los productos de camarón, ocra, melón, caña de azúcar, sandía, marañón, queso, entre otros, autoridades presentan este próximo 21 al 25 de noviembre, Expo Inversiones Región Sur, para abrir oportunidades de negocios e inversión y así generar empleo y desarrollo en Honduras. Para atraer la inversión, yo siempre digo y voy a repetir, polo de desarrollo para presente y futuro Cholteca. Y como alcaldía simplificamos todo el papeleo en permisos de construcción, permisos de operación, estamos en línea, entonces le estamos abriendo los espacios. Yo creo que el gobierno debe entender que la burocracia es lo que está matando. El inversionista a veces no viene aquí, ¿por qué? Porque usted llega a solicitar un permiso y le dicen venga dentro de una semana, después de otra semana, y si no da la mordida, no le dan el permiso. Se espera que más de 150 inversionistas nacionales e internacionales participen en este evento para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas de la región que tendrán la oportunidad de promover y hacer negocio con sus productos y servicios. Por supuesto, esta ecoferia contempla, como dije, atraer inversión local en primera instancia, pero también la inversión internacional. Obviamente, todos son bienvenidos a participar como expositores, como asistentes y que puedan ver esas potencialidades que estamos hablando que tenemos en la región sur. Se espera que en el mediano y largo plazo, las inversiones en este sector dejen unos 800 mil empleos solo en el rubro agrícola del sur de Honduras. Si nosotros tenemos unas 20 mil hectáreas que no están en producción y llegan a producir, ellos cuentan dos empleos por hectárea, por lo menos, ¿verdad? Entonces, uno dice en diferentes partes del año, ¿verdad? Porque a veces no se trabaja los 12 meses, pero se pueden generar 80 mil empleos a nivel agrícola. Pero eso después viene toda la parte de transporte, de empaque, de logística, de calidad, etc., de refrigeración, se van creando muchos más empleos. Entonces, lo que queremos con esto es dar a conocer que esto existe y existen muchas oportunidades para generar empleo, para generar riqueza. Expo Inversiones comprende una serie de actividades enfocadas en promover cada región del país, resaltando los beneficios que ofrecen las oportunidades de negocios que generan para el turismo, comercio, exportaciones y, sobre todo, para atraer inversión nacional y extranjera. Cabe resaltar que la zona sur del país ha sido una de las más afectadas por la temporada lluviosa y por invasiones de tierra. En cámaras de Samuel Mejía, para el Centro de Noticias GoTV, informó Carolina Martínez. Gracias. 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 Gracias.